Por un buen camino Un nuevo rumbo hacia el desarrollo vislumbra el gobernador Franco Valle para la segunda ciudad del departamento al anunciar inversiones millonarias para el municipio de Aguachica. La inversión asciende a 195 mil millones de pesos en su primera fase donde el departamento estará aportando 51 mil millones de pesos. De igual manera nuestro compromiso con la Universidad Popular del Cesar. En tres meses nos entregan los diseños, los estudios y el presupuesto para dar inicio a la remodelación de la infraestructura física de la Universidad Popular C de Aguachica con una inversión que supera los 16 mil millones de pesos que lo haremos con recursos de regalías a través del local regional. El manatario afirmó que en los próximos días firmará un convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro para acceder a legalizar predios y que los habitantes tengan una oportunidad de mejorar su calidad de vida. En la segunda semana de febrero estaremos visitando Aguachica nuevamente para entregar 980 títulos de propiedad por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro con el doctor Jorge Enrique Vélez para entregar las escrituras a unos nuevos propietarios de vivienda en este municipio. El gobernador Ovalle Angarita se comprometió con los habitantes de Aguachica en la construcción de la subsede del Centro de Rehabilitación Mental y Física además de la construcción de un Centro de Rehabilitación para el Drogadicto. Gracias. 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 Gracias.